Ariadne, estamos aquí Ariadne, estamos aquí, tranquila Creo que hoy ha sido el peor día en la Maximo House Hasta literalmente un minuto se nos escapó Blue, nuestro pajarito que presenté en el vídeo de ayer O sea, cogió las alas y hizo Bueno, así es realmente Ariadne Max Ah, que sí, precioso, precioso Mira, estás cogiendo la cinta con la que salvamos a Blue Real, mirad esto Mirad chicos, que con la cámara no puedo hacer zoom, a ver dónde está justamente Está justamente ahí Miradlo, está justa, pero que justamente ahí Con lo cual la verdad es que es bastante, bastante complicado coger Te va a escapar 100% Que no hombre, va, va, va chicos, va Hay que hacerlo rápido antes de que se vaya a volar El problema es que está en el árbol, está muy metido para adentro, tío Porque es una rama de fuera Vale, tenemos ahora mismo un maldito palo Que van a intentarlo meter justamente por ahí Ojo, ojo Blue, ahí está Blue, ahí está Blue Ahí está Blue, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí vale, lo está tocando, lo está tocando, lo está tocando La pata derecha Sí, 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 está perfecto, se ha acabado de subir Sí, 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 sube, se está subiendo, se está subiendo Sí, 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 está terpando Dale, dale, frana, casi que lo tienes Dale, lo tienes, lo tienes, frana, tira para atrás No, no, no lo tienes, tío, está en la rama Max, ¿qué opinas de esta maldita locura? ¿Quieres ver a Blue? Vamos a intentar poner aquí cinta y vamos a cogerlo con esto Vale, estamos haciéndole este invento para que Blue básicamente se meta justamente aquí dentro Y para que no se pueda escapar Porque como se nos vaya volando, será lo peor que habrá pasado en mi maldita vida Vamos Blue, vamos Blue, tú puedes con este invento Métete aquí, por favor, Blue Vale, lo tienes que girar, tienes que ser horizontal, horizontal En plan, cogerlo, literal, cogerlo Ahí, 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 estás perfecto Ahí estás perfecto, ahí estás perfecto No Pero no lo empujes No, aquí está, aquí está, aquí está Bueno, lo voy a coger con la mano Ah, me ha mordido, me ha mordido, me ha mordido, me ha mordido, me ha mordido Me ha mordido, me ha mordido, me ha mordido No, no, bebesito Bebesito, miradlo, está justamente aquí Te hemos rescatado Mirad cómo ha quedado mi maldita sudadera Qué pirada, tío Dios mío, miradlo, precioso, precioso, precioso Qué snackar Declaraciones de como... Bro, ligada, yo no sabía ni que este pájaro volaba, tío Mira, mira, se está intentando escapar, así que cógelo Ah, mi maldito humano, tío Bien, congratulations, pequeñín, has sido salvado Vamos a dejar a Max justamente por aquí La cosa es que hoy vamos a hacerle una sorpresa Ya que vamos a ponerle un sitio especialmente para él Que lo va a disfrutar un montón De hecho, mi princesa Max nunca ha estado justamente por esta zona de la casa Sí, qué precioso, puedes conocer el mundo de las malditas maderas ¿No quieres o qué? ¿No te apetece conocer las maderas? ¿Acaso alguna vez has visto un árbol convertido en maderas de muebles? Que por cierto, ya sabéis que Max tiene Instagram Se llama Max el Husky, lo tenéis justamente por aquí Ir a seguirle, lo tenéis todo en la primera línea de la descripción Y también ir a seguirme a mí Porque estamos a punto de los 300.000 seguidores en Instagram Así me gusta Opinar de la idea que he tenido que creo que es brutal El caso es que, como sabéis, aquí tenemos un espacio que es básicamente De donde vi en Franera, que es básicamente la puerta de la comuna Aquí tenemos unos columpios Y de hecho aquí yo tengo un micrófono Para despertar al calvo porque creo que aún sigue dormido He venido aquí en son de paz Calvo, despiértate El caso es que Max, te voy a contar también a ti la idea Porque le encanta, le encanta, le flipa jugar aquí De hecho, mirad, Max está ya súper emocionado con nuestro despertador del calvo Y le encanta jugar aquí porque sabéis que si los columpios Que si las plantas, que si los árboles Está súper feliz aquí Por lo cual he tenido una idea espectacular Para que no esté siempre dentro del salón Hola Max, tú qué estás haciendo Yo te estoy yendo para ahí arriba El caso sería poner unas vallas justamente aquí Para que Max tenga su espacio de juego Mirad cómo bajan las escaleras ¡Hola, mi niño precioso! Suscribiros al canal, eso sí que es totalmente gratis Porque estas cosas las estoy haciendo para vosotros Sigo contando ponerle aquí vallas Y ahí es donde está justamente la escalera hacia mi cuarto Que todavía no la hemos probado Y vamos a probarlo en un siguiente vídeo Ponerle una pedazo de caseta espectacular ¡Ah, tú machote! ¿Qué haces con mis malditos calzoncillos Que se han caído de mi maldita terraza? Max, son míos, son míos ¡No, no, 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 no! ¿Qué hiciste? Vale, Max, habría que tranquilizarse un poco Y ir a por ese señor ¡Eh, eh, corre Max! ¡No, no, 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 no! Calvo, no, quítate Max, atácale, atácale Max Mátalo, mátalo, mátalo Calvo, para, Calvo, para Esa es, qué buena ¡Calvo! Esa es la cosa del diablo Max, Max Ven aquí, siéntate Ahí está, bien hecho Calvo, yo y Max te queremos decir una cosa Te vamos a regalar en un siguiente vídeo Una cosa que vas a alucinar para conectarte con nosotros ¿Qué cosa? Y de hecho, aquí va a ser el salón de juegos de Max Por lo cual, Calvo, como le hagas algo a Max Te voy a destrozar la maldita cabeza, ¿vale? ¿Es mi nuevo vecino? Sí, sí, es tu nuevo vecino ¡Sí! Así que le voy a comprar las vallas Vale, tenemos un problema muy grande que resolver Mirar toda esta locura de vallas O sea, son literalmente enormes Y me siento súper raro porque hoy es la primera vez que estoy en una tienda sin mascarilla Porque ya es posible en España Sí, sí, la gente va sin mascarilla por todos los malditos sitios Pero bueno, volviendo a lo importante Fijaros en lo alto que son estas vallas O sea, son demasiado altas para Max Porque Max es que la vida va a medir más grande que eso Y quedará muy feo eso en el jardín Y aparte es que me llegan a mí hasta aquí Y será muy incómodo también para los niños pasar esa valla para jugar en los columpios Es que mirar, tío, es que mirar, o sea, comparar mi maldito brazo con esta valla, tío Es que es enorme A ver, estas vallitas sí que sí se las podríamos poner Pero es que son muy pequeñas, o sea Max obviamente pues esto se lo salta, vamos de un salto y ya está No me convence nada Y tenemos un grave problema porque Max no puede estar en el salón Por lo cual creo que puedo hacer una cosa para resolver esto ¡Buah! Y la maldita solución La maldita solución no es que yo rompa el sofá y lo ponga como unas vallas No, 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 no La maldita solución es ¿Qué hace mi maldito editor aquí? Editor, editor, ¿qué estás haciendo? Está editando un vídeo, mira, está quitando un vídeo Muy bien, editor, muy bien Pero ahora mismo no es el momento de editar Ahora mismo es el momento de comprarle unas malditas vallas a Max No es broma, es broma, te quiero Gracias a él tenéis vídeos vosotros en el canal Y os está diciendo que ahora mismo todo el mundo se suscriba al maldito canal Y que le deis un pedazo de like De hecho, miradle que está súper mega ultra chill escuchando música, mirad Pero bueno, ahora mismo no es el momento de escuchar música Así que venimos por aquí, vamos a buscar las vallas del perro Vallas de perro No quiero malditos libros de perros Yo no quiero un libro para aprender a cuidar a Max Y aquí fijaros que están las vallas de perros Obviamente no le vamos a comprar esta cosa Max, me da cada una ¿Qué es esto? Esto es una maldita jaula, Max No puede estar en una jaula Max tiene que ser un perro libre Oye, aquí parece que no hay vallas para perros En plan, no entiendo nada Vallas para jardín exterior, perfecto Y aquí sí que veo un poquito más cosillas por aquí por la zona A ver, estas que son así blanquitas y toda esa cosa A ver, qué guapas, ¿no? Hola, qué guapas estas Que tienen una maldita puerta ¿Qué? ¡Malditamente guapo! Así que creo que vamos a comprar justamente dos de estas Para cubrir todo el espacio Así que vayas adjudicadas Y mirad la pedazo caseta que le vamos a comprar a mi perrito Max Inclusivemente aquí vamos a poner Max Y creo que va a quedar espectacular Me está llamando Ari, bro Me está llamando Ari, os lo prometo Me está llamando Ari O sea, ayer la secuestraron ¡Guau, bro! ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari, dónde estás? ¡Ari, me he escapado! ¿Cómo que te has escapado? ¿Dónde estás? ¡Me he escapado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, en un sitio raro ¿Cómo que en un sitio raro, Ari? ¿Dónde estás? No me sé la dirección de casa Tranquila, tranquila, pero espira ¿Dónde estás, Ari? ¿Dónde estás? En un bosque, creo En un bosque Vale, ¿y el hombre ese dónde está? Me he escapado, que no sé Vale, vale No te ve, ¿no? No te escucha Vale, vale, vale Entonces, ¿cómo te has escapado? Te he escapado corriendo, Alta ¿Cómo que es que...? Vale, Ari, envíanos la ubicación por WhatsApp Corre, es lo primero que tienes que hacer No sé cuánta batería te quedará Envíanos la maldita ubicación por WhatsApp Ya, ¿vale? Tranquila, corre lo más lejos que puedas Y envíanos la ubicación Tú corre, 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 ¿vale? Y estate tranquila, que estamos aquí ¡Dios! Me acabo de colgar Me acabo de colgar Vale, está en un bosque Vale, vamos a pensar Tenemos un bosque justamente ahí fuera de casa, ¿vale? Si salimos justamente por aquí Hay justamente ese bosque Ese bosque es imposible que esté Te digo el porqué Porque hay mucho desnivel Y es imposible que una persona camine por ahí Claro Hay un bosque también por ahí El único bosque que yo creo que es habitable Que es el que tiene varios caminos El de arriba El de arriba es el único en el que pueden estar Vale, vamos Vamos ya al bosque de arriba Vale, voy a apagar la cámara Porque vamos a ir corriendo Y cuando estemos ahí me trae el transporte Vale, acabamos de llegar al bosque De hecho, todos los perros están súper, pero que súper, súper, mega O nerviosos Mirad cómo ladran Y es porque seguramente hayan visto a alguien, ¿no? Sí, hay movimiento por ahí, seguro Tiene que haber Cien por ciento Este es el único bosque que nosotros realmente conocemos No tenemos ni idea de otro Porque es que en otros Era totalmente inviable de que esté callado Que reveláis nuestra posición Mira, sale, 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 sale Está por ahí Vale, silencio, silencio No me lo puedo llegar a creer Mira, está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Vale, vale Vamos a acercarnos Sin que nos vean Para, para, para Para un momento Que vamos a pensar con la cabeza Vamos a hablar tranquilamente con él Y si vemos que no, nos dispersamos Vale, vale ¡Eh! Ariadne, estamos aquí Ariadne, estamos aquí Tranquila Ari, tranquila ¡Eh, tú! ¿Quién eres? ¿Quién te crees para preguntar quién soy? ¡Ayuda! Todos sabemos quién eres Tanto yo como Nacar Pero nosotros No hicimos nada para que no hagas eso Quieto Estate quieto Por favor, para, ¿eh? Déjala, niña en paz Déjala, niña en paz Déjala No te acerques, ¿eh? Tranquila, tranquilo Tranquila Vale, Ari, cálmate, cálmate No te muevas tanto Vamos a hablar tranquilamente Tú y yo sabemos quién eres Pero es que nosotros no hemos hecho nada ¿En serio vas a estar así por 200 euros? Y vas a secuestrar a mi maldita hija Quiero el dinero Eres un psicópata, tío Eres un psicópata Te vas a pudrir en la cárcel Te vas a pudrir Vale, Ari, ¿estás bien? Arta, después te cuento Me ha pegado Vale, vale, Nacar, vente Vente a hablar un segundo Tengo plan, escúchame Arta Vale, escúchame, Nacar Voy, voy, voy La clave, Nacar, es Tú vas por derecha Y te encargas de Ari Yo voy por izquierda Me encargo de... Y nos vamos todo el mundo Ten cuidado que puede tener algún arma O algo peligroso Vale, lo tenemos, vale Pero hay que... Vamos tranquilos Vale, ya hemos decidido lo que vamos a hacer ¿Tienes cuenta del Banco Sabadell o no? Lo quiero en efectivo Lo quiero en efectivo, vale Vamos a hacer que es un paso más Tranqui, Ari, tranqui Un paso más Tranqui, Ari Tranqui, tranquilo Tranquilo, Ari ¿Está bien la niña? Vale, tranquilo, tranquilo Te damos el dinero, pero para Quiero ver a la niña ¡Tres, dos, uno, Dali, Nacar! ¡Correr! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Correr! ¡Correr, correr! Esto es la calle ¡Corre, corre, corre! No puedo más, bro Y Ari, bro ¿Cómo que y Ari? He perdido a Ari, tío ¿Cómo que y Ari? Es que, bro, este noche no sabía nada ¡Has perdido a Ari! ¡Qué cago en la hueva! ¡Ari! ¡Ari! ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Bro! ¿Se vende en el suelo? ¡Que han secuestrado a mi hija! Bro, he perdido a Ari Es mi culpa, bro Es mi culpa Bro, Nacar Me cago en... ¡Uy, patrío! ¿Qué dices? ¿Pero qué ha pasado? Bro, hemos ido a un bosque Donde había un secuestrador Le hemos dejado en el suelo Y Nacar se ha ido corriendo a casa con Ari ¿Había un secuestrador en el bosque? Sí, sí, sí Porque, bueno, resulta que, bueno Hay una cosa muy turbia He perdido a Ari, bro He perdido a Ari, bro Se me ha ido He corrido, la he intentado coger Pero no me ha dejado Y se ha ido corriendo Se ha metido por el camino de la izquierda Y ya no la he visto Joder, Nacar me cago en la puta, tío ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos otra vez al bosque? No podemos El pavo es esta loca A ver si va a tener una pistola o algo Real que hay que llamar a la policía, tío Llama a la policía, bro Y Ari, escúchame Ari está en un lugar seguro 100% ¿Cómo va a estar en un...? Nacar, cállate Por favor, cállate No me cabrees, tío Que está en un lugar seguro Ha ido para el bosque Sabe llegar a casa ¿Cómo? Sabe llegar a casa, bro Sabe llegar a casa Porque ha ido por la izquierda Y ha salido del bosque, bro Estoy llamando Bro, bro, que no llames a la policía Y sabe llegar a casa Sabe llegar Ari a casa, bro Sabe llegar a casa Que sí sabe llegar a casa, tío No, porque antes en el móvil Ha dicho que no sabía llegar a casa Pero desde donde hemos ido Sí que sabe llegar Hazme caso, tío Que la he perdido yo Es mi culpa, pero hazme caso Qué pesado Hola, buenas No me lo quiero, Ari Al fin Madre mía, tío Madre mía Me está llorando ¿Ves? Te lo he dicho Que sabe llegar a casa Te lo he dicho Me está llorando Te lo he dicho Vale, tranquila Ari, Ari, Ari Vale, ya está Nacar, cierra la puerta Cierra la puerta Voy, tío Vale, Ari, ¿estás bien? ¿Qué te ha dicho? Ahora me lo cuentas, ¿vale? Estás bien 100% Vale Vale Estoy subiendo No tengo el número No tengo absolutamente Todos los datos De ese tío Ya os lo he contado Es un malo en tu cabrón Tío, es casi culpa mía Tío, ha sido culpa mía Porque casi perdemos Tío, no, estoy rayado Tío, no quiero saber Nada más de esto, tío Es que es una mierda El pavo ese está loco, tío Nos va a venir Que te dejes de rayar Porque ya está aquí Vale, Ari, ¿estás bien? Vale, no estoy Vale, Nacar Ya está, ya está Nacar, ya está Vamos a tranquilizarnos Toma un vaso de agua Vale, ahora Ari Nos va a tener que contar Todo lo que Matina me ha dicho Pero yo no sé ¿Tú sabes? Ari, ¿os podéis contar un poco Lo que ha pasado Desde el momento Que hemos venido nosotros Y qué es lo que te había dicho Antes de que viniésemos? Te lo conto mañana ¿Quieres ir a dormir? Vamos Vamos a dormir Vale, Nacar, acompáñanos No, algo Haz algo Al menos Pero buenas noches No puedo No, gente No puedo, tío Déjame aquí tranquilo Por favor Esto real Es una linda Tardísima Si pasa algo Cualquier cosa Me llamas, ¿vale? Toma Toma la manta Toma Cerrar esto ¿Te apagas los leds? No Vale Cualquier cosa Estoy en mi habitación Que me mueve Venga Así estamos Tranquilos Con las luces Y todo De todas formas Vamos a acabar ya el vlog Porque lo que ha pasado hoy Bastante, bastante raro Pero por otra parte Me alegro mucho De que Ari se haya escapado Y que esté todo Entre comillas bien Mañana nos va a contar Absolutamente todo Lo que ha venido Desde su perspectiva Así que Yo voy a despedirme Yo soy Harta No olvides suscribiros al canal Dale un pedazo de like Sé que no estoy tan motivado Como siempre ahora mismo Pero bueno Muchísimas gracias por ver el vídeo Y vive al máximo